Mi nombre es Mauricio Ruiz Morales y yo egresé del doctorado en Ciencias de los Ámbitos Antrópicos. Bueno, de entrada el nombre, el nombre creo que abarca muchísimo de lo que se trabaja. Hablar de Ciencias de los Ámbitos Antrópicos es hablar del hombre y sus transformaciones en la ciudad, en la arquitectura y en la cultura. El proyecto principalmente que yo estuve trabajando tiene que ver con vivienda y con vivienda social, con vulnerabilidad. Entonces yo estuve trabajando cuestiones de análisis, análisis urbano, desde el punto de vista de las carencias y vulnerabilidad social en el plano de vivienda. A partir de esto estuve trabajando vivienda, vivienda hecha con tierra y se logró hacer un prototipo escala uno a uno para medir cuestiones de sustentabilidad en el edificio y posteriormente irlas involucrando también con cuestiones de comunidad y esta aplicación directamente a la gente. Y el proyecto creo que tiene una viabilidad completa en el estado. Hace falta estar viendo más problemas desde un punto de vista integral, holístico, porque solamente así podemos encontrar soluciones que puedan tener un mejor equilibrio. Yo creo que académicamente lo que destaca más de este posgrado es justamente esta cuestión transdisciplinar, porque los estudiantes tienen la posibilidad de estar aprendiendo y vinculando, reflexionando con cuestiones de arquitectura, de urbanismo, de ingeniería. Entonces uno está aprendiendo de un profesor, está aprendiendo de un compañero y estas reflexiones que se llevan entre todos generan una productividad bastante positiva. Es cambiar precisamente esta parte nada más de investigar una cuestión un poco más con carácter académico y trasladarnos más a una práctica real. Es entender la investigación desde un punto de vista integral. Considero que la Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene mucho, mucho prestigio. Está muy bien consolidada, tiene un programa muy sólido y sobre todo tiene una plataforma bastante positiva para que todos los estudiantes puedan egresar de una manera integral, con conocimientos, con prácticas, con experiencia. Creo que las instalaciones son de primera. La escuela es extremadamente cuidadosa en el sentido de que va evolucionando, cada vez hay mejores edificaciones, pero no nada más es la cuestión de que se vean estéticamente bien los edificios. Es toda la infraestructura, los laboratorios, que son bastante completos. Definitivamente sí recomendaría este doctorado. Yo me la pasé muy bien en todos los sentidos. Fue un aprendizaje muy bueno. Y yo creo que la parte más importante es justamente esta transformación que los estudiantes vamos teniendo a lo largo del estudio y del doctorado. No es la tesis, es la transformación que vamos teniendo en nuestras vidas que paulatinamente se va a ir traduciendo en una mejor calidad del ejercicio profesional, pero sobre todo esta visión personal que se vuelve mucho más enriquecida.